Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Beatriz Saavedra y en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. El Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación hasta nuevo aviso. Cuando las condiciones lo permitan, les invitamos a visitarnos de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde en República de Bolivia número 17 en la Colonia Centro. Mientras tanto, bueno, pues pueden contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, Instagram y en nuestra página de internet www.museodelamujer.org.mx. Y bueno, pues el día de hoy para mí es un placer presentar a nuestra invitada, la doctora Ana María Carrillo Farga. Ella es licenciada en Sociología y maestra y doctora en Historia. Labora en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde es profesora titular y coordina el Seminario de Historia de la Medicina y la Salud Pública de América Latina. Ha dado cursos en posgrado y en pregrado en México y realizado estancias breves en 10 universidades extranjeras. Tiene publicado cerca de 70 trabajos sobre la historia de las epidemias, la salud pública y las profesiones sanitarias. Ha obtenido los premios Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis doctoral en historia por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de ensayo sobre la vida y la obra del doctor Casimiro Lisiaga por la Facultad de Medicina de la UNAM, de biografía de mujeres, documentación y estudios de la mujer, y el Premio Nacional de Ensayo Literario Susana San Juan, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bueno, pues es un placer tenerla hoy en esta conferencia sobre Matilde Montoya, pues bienvenida a nuestro Museo de la Mujer. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada por esta invitación, por ello expreso mi agradecimiento al Museo de la Mujer, a su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, y a todas las personas que participen en él. Buenas tardes a quienes nos escuchan, y muchas gracias también a la doctora Beatriz Saavedra por estar conmigo en esta conversación. La razón por la que el Museo de la Mujer me invitó este 26 de enero es porque se trata del aniversario luctuoso de Matilde Montoya, que fue la primera médica mexicana, pero la intención no ha sido, creo yo, conmemorar un efeméride, sino recordar lo que debemos a nuestras antecesoras. Pienso que las jóvenes de hoy, nuestras hijas, nos están enseñando que no podemos tolerar la violencia de género, que quizá en otros tiempos habíamos normalizado, sencillamente porque la violencia de género es intolerable. Frente a feministas del pasado que habían insistido en la igualdad, las mujeres de mi generación reconocimos las diferencias que hay entre hombres y mujeres, pero planteamos que esas diferencias entre los sexos no tenían por qué implicar desigualdades de género. Nuestras madres lucharon por el derecho a la anticoncepción, permitiendo a las mujeres acceder a la sexualidad sin que ésta implique necesariamente la maternidad. Nuestras abuelas pelearon por el derecho al voto que hasta 1953 las mujeres mexicanas no tuvieron. Sencillamente no podían votar. Imagínense ser votadas. Y nuestras bisabuelas combatieron por el derecho a la educación cuando en el siglo XIX se pararon frente a las puertas de las universidades que les tenían vedado el acceso y haciendo frente a los sectores más tradicionales de la sociedad se titularon e ingresaron al mundo profesional. Este fue el caso de Matilde Montoya que tuvo el honor, la gloria, como decían entonces los periódicos, de ser la primera médica mexicana. Actualmente en la Facultad de Medicina de la UNAM hay más mujeres que hombres que estudian la carrera de médico cirujano, pero en su antecesora, la Escuela Nacional de Medicina, durante muchos años no hubo ninguna mujer inscrita y la primera que se atrevió a intentar ingresar a ella y que finalmente obtuvo su título en 1887 se enfrentó a numerosos obstáculos. Matilde nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1857. Para tener una idea del ambiente de México en esa época, ese mismo día Coahuila sufrió la incursión de indios rebeldes, bárbaros se decía, Sinaloa preparaba la defensa para resistir a una invasión de piratas preparada desde la Alta California y las fuerzas políticas empezaban a manifestarse respecto de la constitución política promulgada el 5 de febrero anterior y que tuvo vigencia hasta 1917. Aunque se le conoce solo por el apellido paterno, su nombre completo era Matilde Montoya La Fragua. Su padre fue José María Montoya, militar de profesión, y su madre Soledad La Fragua. Desde muy temprana edad, Matilde tuvo vocación por servir a los demás. Al terminar su educación primaria, su familia contrató un maestro particular para que le ayudara a perfeccionar sus estudios y presentar examen para profesora. Todavía no existía la escuela normal que fue creada en 1885. Lo solicitó, pero se lo negaron por su edad. Entonces decidió prepararse como partera en la Escuela Nacional de Medicina y para que la aceptaran presentó un acta de nacimiento falsa, según la cual tenía más edad de la que realmente tenía. Esto le causaría después algunos problemas que lograría solucionar. Los estudios de partería profesional existían desde 1833 en la Escuela Nacional de Medicina e implicaban dos años de asistencia a la Cátedra Teórica de Obstetricia y su correspondiente clínica, o sea, el estudio práctico en hospitales. Cuando apenas había cursado la mitad de la carrera, tuvo que abandonarla durante un año por un problema delicado de salud y la muerte de su padre. En ese tiempo vivió en Cuernavaca, donde intervino en un parto complicado con tan buen resultado que el jefe político la invitó a ejercer la obstetricia y lo hizo previo examen de un jurado médico que la declaró apta para ello, lo que era una práctica común donde no había parteras tituladas. Regresó a la capital del país, se inscribió de nueva cuenta en la escuela de medicina y realizó su práctica en la casa de maternidad, que estaba situada en la actual calle de Revillagigedo, donde eran atendidas mujeres pobres y solteras, que eran las únicas que en esa época daban a luz en un hospital. Además de los cursos reglamentarios, recibió instrucción particular de varios médicos, como Manuel Soriano, Manuel Gutiérrez y Luis Muñoz, que la tomaron bajo su protección y la instruyeron incluso en pequeña cirugía. Al mismo tiempo, Matilde recibía clases particulares de latín, en raíces griegas y matemáticas, y para su sostenimiento daba clases en una primaria. Presentó su examen ante cuatro sinodales y a la cabecera de las pacientes el 12 de mayo de 1873. En 1875 se instaló en Puebla, esta foto es de la casa de maternidad de Puebla, donde pronto tuvo una gran clientela de obstetricia y enfermedades de señoras. Muy probablemente estas la preferían por ser mujer, pero también porque los médicos de la época tenían poquísima experiencia en atención a partos y con frecuencia recurrían a prácticas agresivas. Algunos de ellos se sintieron amenazados por su éxito, la persiguieron durante meses y publicaron en un periódico de tendencia católica, El Amigo de la Verdad, que ella era amazona y protestante. Volveré sobre este tema más adelante. Estas acusaciones provocaron que ella perdiera su clientela y decidiera por ello laborar un tiempo en Veracruz. Sin embargo, sus antiguas pacientes volvieron a llamarla. Regresó a Puebla en 1880 y consideró la idea de estudiar la carrera de medicina. Matilde pensó primero en estudiar en los Estados Unidos, pues consideró que ahí le sería menos difícil hacerlo que en México. En esa época había varias universidades para mujeres, pero al parecer hubo obstáculos que se lo impidieron. Decidió solicitar su inscripción en la Escuela de Medicina de Puebla y lo hizo a finales de 1881. El director de la Escuela de Medicina de Puebla, el general Méndez, aceptó que se matriculara si bien le expuso las dificultades a las que seguramente se enfrentaría. Y en 1881 ya estaba sustentando varios exámenes públicos, tanto de materias de la carrera de medicina, como de algunas materias de la preparatoria que adeudaba, pues los estudios privados no eran reconocidos por las escuelas nacionales. En todas ellas obtuvo por unanimidad el voto de excelente, lo que le valió el aplauso de una parte de la sociedad poblana, incluyendo el de las maestras normalistas que la coronaron emocionadas. Pero de nuevo los sectores más conservadores se unieron para atacarla y esto la decidió a solicitar su ingreso en la Escuela Nacional de Medicina de México, la más prestigiada del país. Era 1881 y ella tenía 24 años. Muchos de los maestros de la escuela habían estudiado en Europa, sobre todo en Francia y más tarde Alemania. Durante el régimen porfirista en la Escuela Nacional de Medicina hubo cuatro modificaciones a los planes de estudio que tuvieron que ver con los constantes avances de las ciencias médicas. La primera fue en 1881, precisamente en el momento en que Matilde se inscribió en la carrera. La siguiente en 1887, que fue el año en el que ella egresó, y en que se crearon las cátedras de perfeccionamiento de ginecología, oftalmología, bacteriología y enfermedades mentales. Las siguientes dos tuvieron cuando ella ya se había recibido. Cuando Matilde solicitó la inscripción, ocupaba la dirección de la escuela Francisco Ortega y del Villar, miembro de una familia de literatos, músicos y médicos, y de quien pronto obtuvo autorización para hacerlo. Matilde tuvo que encontrar la fuerza para enfrentar los prejuicios de la época. Por ejemplo, convenció al doctor Ortega, que además de director, era el maestro de anatomía, de que los cadáveres se cubrieran mientras hacía las disecciones. Algunas veces la naturaleza del estudio exigía que el cadáver permaneciera descubierto, y en esas ocasiones sus mismos compañeros, tratando de protegerla de la crítica de la sociedad, se lo avisaban, y Matilde esperaba a que estos se retiraran y se encerraba sola en el anfiteatro a hacer sus disecciones. Aún así, hasta en la prensa se le declaró carente de todo pudor por trabajar en frente de sus condisípulos sobre cadáveres de los que habían sido hombres que estaban desnudos. Entonces, para amortiguar el escándalo, el médico militar Francisco Montes de Oca, en ese momento director del hospital militar, puso a su disposición todos los días un cadáver y los instrumentos de anfiteatro, y ahí practicó Matilde a solas sus operaciones y estudios anatómicos durante mucho tiempo. Todavía en 1887 aseguraba la revista El Correo de las Señoras que la promiscuidad de los dos sexos en los anfiteatros y en los hospitales tenía grandes inconvenientes, pues los profesores de fisiología y de cirugía no podían explicar libremente sus lecciones. Su madre cuidó su honra, algo importante en la época, durante los dos años en que Matilde asistió a la Escuela Nacional Preparatoria, en lo que también fue pionera, Soledad Lafragua se sentó en un pupitre al lado de su hija y la esperó a las puertas de los salones y laboratorios de la Escuela de Medicina. Después la dejó sola, pero siguió yendo a buscarla a la salida de las clases que se prolongaban hasta el anochecer y juntas volvían a su casa. Nunca dejó de alentarla, por eso no resulta sorprendente que Matilde dedicara su tesis profesional a su madre por ser la persona que la había impulsado más que otra alguna a ser médica y por haberle infundido valor cuando él desalientó la batía. La sociedad estuvo siempre pendiente de sus estudios. Los periódicos daban la noticia de los resultados de sus exámenes cada año y había preocupación porque cuando le tocaban los exámenes del quinto año de medicina, el último, estaba muy enferma, se le autorizó realizarlos después con lo que sus seguidores y sobre todo sus seguidoras respiraron. Y cuando el examen tuvo lugar, la prensa anunció el hecho comentando que había obtenido muy honrosas calificaciones y también quienes habían sido los miembros del jurado. En cuanto al examen profesional, el 24 de agosto de 1887 presentó el examen teórico y fue examinada durante dos horas por seis severos catedráticos sobre las diferentes ciencias médicas. Al día siguiente, en el Hospital de San Andrés, que estaba situado en lo que hoy es el Museo Nacional de Arte y que desde 1779 era el Hospital General de la Ciudad de México, presentó su examen práctico ante los mismos seis sinodales. Todos, bueno, recorrieron varias salas del hospital, cada miembro del jurado le señaló un paciente como caso clínico para que ella hiciera el diagnóstico y el pronóstico de sus enfermedades y por último pasaron al anfiteatro donde debió mostrar su habilidad en la disección de cadáveres. En esa época, todos los exámenes profesionales o de concursos de profesores para obtener una plaza eran públicos, pero el de Matilde fue un acontecimiento. Asistieron su madre, amigos, antiguos maestros y condiscípulos, pero también damas de la élite porfiriana, notabilidades en medicina, ingeniería y derecho, redactores de periódicos, el secretario de Gobernación, Manuel Romero Rubio, y hasta el general Porfirio Díaz, que de manera simbólica presidió el examen. Ahí ven ustedes el acta de este examen. La presencia del presidente Díaz y otras altas autoridades en su examen dio mayor legitimidad al mismo. La escritora Jimeno de Flaquer diría días después que con su asistencia, el presidente de la república no había rendido un tributo de galantería a una mujer, sino que había enviado a todas las mujeres un mensaje sobre el derecho que tenían a ilustrarse, a poseer títulos universitarios y a ejercer una profesión. Hasta entonces, la actividad de las mujeres médicas se desarrollaba en el marco de la medicina indígena, pero no tenía un estatus profesional. Ella fue la primera médica universitaria. Algunos dirían la primera médica en sentido masculino. Muchos maestros se sentían orgullosos de Matilde y a nivel personal no dudaban en expresarlo. Pero en la prensa médica, su examen profesional pasó inadvertido. Ni en la Gaceta Médica de México, órgano de la Academia Nacional de Medicina, ni en el periódico La Escuela de Medicina, se informó del hecho, a pesar de que algunos de los sinodales pertenecían a la academia y de que la Escuela de Medicina anunciaba de manera regular los exámenes de los nuevos médicos. El Observador Médico y otros periódicos de asociaciones médicas que habían sido vehementes en afirmar que la medicina, dijérase lo que se dijera, siempre estaría negada la mujer, ignoraron también la noticia. El único que se manifestó fue el periódico La Voz de Hipócrates y eso para insistir en censurar el ingreso de las mujeres a la profesión. A nombre personal, algunos de sus compañeros de estudio escribieron para encomiar a la primera médica mexicana, pero pienso que no por casualidad lo hicieron con seudónimos. Sin embargo, gran parte de la prensa, desde la más radical hasta la más conservadora, coincidió en exaltar a la primera mujer que había obtenido un título científico. El diario del hogar aseguró que el acontecimiento de más interés en la semana había sido la titulación de Matilde Montoya, cuyos pasos en la ciencia se habían seguido ahí hacía mucho. Ese logro probaba a los hombres que se oponían a que las mujeres estudiaran que éstas podían dedicarse a la enseñanza, la literatura, las artes y hasta las ciencias. Para el nacional, Matilde Montoya no había obtenido su título con favores o influencias, sino gracias a su esfuerzo, dedicación e inteligencia. En opinión del álbum de la mujer, cuya primera página fue totalmente ocupada por un retrato de Matilde, el examen de ésta demostraba que las representantes del sexo femenino estaban dotadas de excelentes condiciones para dedicarse a la medicina. El siglo XIX felicitó a la primera mujer que había llegado hasta el último peldaño del templo de Hipócrates. Las hijas de la náhuac dijo que el examen de Matilda era una prueba de que las mujeres estaban ávidas de estudiar y una esperanza para ellas de poder ganar el pan sin necesidad de malvivir dedicadas a la costura o a la prostitución. El hijo de la guisote propuso a todas las clases sociales proteger a la Nueva América como un premio a su perseverancia y un estímulo para que las jóvenes siguieran su ejemplo y en opinión del tiempo, su titulación cambiaba favorablemente el porvenir de la mujer en México. Otros periódicos que hablaron de su examen fueron El Monitor del Pueblo, El Monitor Republicano, El Lunes, la prensa mexicana en inglés como The Mexican Herald o Two Republics, los diarios oficiales de todos los estados. La actitud de sus contemporáneas osciló del rechazo a la veneración. De acuerdo con la prensa, muchas señoras y señoritas con vestidos lujosos que contrastaban con el sencillo de Matilde habían estado en su examen pasmadas de asombro y habían expresado objeciones en el sentido de que la práctica de la medicina no iba de acuerdo con las inclinaciones del sexo femenino que por instinto se apartaba de la plancha del anfiteatro anatómico y del hospital. Otras, en cambio, fueron absolutamente entusiastas. La escritora y editora Laureana Wright, que escribió una pequeña biografía sobre ella, señaló que la recepción de Matilde Montoya era un acontecimiento notable por mil conceptos en los anales del adelanto femenino. Muchas mujeres la llamaron hermana de corazón, modesta y virtuosa, redentora de su sexo y le escribieron poemas que respondían al gusto de la época. Le dedicaban su canto, le decían que su nombre ya estaba inscrito en la historia de las mujeres porque había nulificado las afirmaciones de que éstas eran incapaces para las profesiones. Le pedían que cumpliera su misión, le aseguraban que los hombres progresistas la aplaudirían y que las mujeres no dejaban de bendecirla, pues por su ejemplo entraban ya al Templo de las Ciencias que hasta entonces les había estado siempre vedado. También aparecieron publicados textos de varones que apoyaban a la primera médica de manera internacional. Me pregunto si ella habrá sabido o al menos sospechado quién era el admirador apasionado, aunque incógnito, que firmó con el seudónimo Cero a la Izquierda y escribió para alabar la abnegación, la perseverancia y el talento de la primera mujer mexicana que se había convertido en médica. Para él, al hacerlo, Matilde se había honrado a sí misma, enaltecido a su sexo y a su patria y marcado el camino de emancipación de la mujer por el estudio y la ciencia. Él mismo afirmaba, era ya tiempo de que una évoa innovadora desgarrara el absurdo código que sujeta a la mujer a la tironía del hombre que hasta ahora solo ha querido considerarla como adorno de salón u objeto de placer. Me parece muy interesante que este texto haya sido escrito por un hombre en el México de 1887 y aparecido en la prensa. Desde que estaba inscrita en la Escuela Nacional de Medicina, pero sobre todo después de su examen profesional, a Matilde Montoya se le vio como una heroína de la ciencia. Cierto que Margarita Chorné había obtenido el título de dentista un año antes que ella, pero en esa época no había estudios universitarios de odontología. Quienes deseaban obtener el título y habían realizado algún aprendizaje al lado de un dentista podían presentar su examen en la Escuela de Medicina sin necesidad tampoco de haber estudiado la preparatoria. El examen era solo teórico y realizado por médicos que no sabían de práctica dental. Por ello, la prensa y las asociaciones femeninas hablaban de Matilde como la primera mujer mexicana que se había atrevido a presentarse en una escuela profesional y obtenido luego un título científico. La gran fecha que dividía la vida de las mujeres decimonónicas era la del matrimonio. La de Matilde fue la de su examen profesional. Para muchas de sus contemporáneas, este fue un gran acontecimiento, un parteaguas que estableció el derecho de las mujeres mexicanas a estudiar. Además, se consideraba que no había estudios más arduos ni impropios para las mujeres que los de medicina. El médico Gabriel Malda relataba que en aquella época muchos alumnos anclaban en los primeros años de la carrera, cambiaban de profesión o abandonaban por completo los estudios universitarios. Los que pasaban terminaban agotados, neurasténicos y aún tuberculosos por las prolongadas vigilias, el agotamiento nervioso y el gasto de las defensas orgánicas. Los estudios de medicina, bueno, implicaban cinco años de trabajo en las aulas, los anfiteatros y los hospitales. Y además de los exámenes anuales, de que ya hablé, el examen profesional era una prueba muy difícil en que los candidatos a médicos debían coordinar sistemáticamente todos los estudios hechos durante los cinco años anteriores, además de la elaboración del trabajo escrito que debía ser publicado. La tesis de Matilde versó acerca de las técnicas de laboratorio en las investigaciones clínicas y en ella abordó el tema entonces poco conocido de la bacteriología. Como dije, apenas el año que ya salió se creó la cátedra de bacteriología en la escuela y a la que definió como una fuente fecunda para ver lo que antes había sido el misterio de los misterios. La etiología o causalidad de las enfermedades afirmó que las ciencias médicas habían entrado en una época de gran progreso y que había que seguir buscando los verdaderos remedios de las enfermedades infecciosas. Laureana Wright, de quien ya hablé, que era periodista y feminista, publicó en las hijas de la Nahuac sobre ella. Y bueno, sobre de los contemporáneos, hay un artículo breve de Fernández del Castillo, también escribieron Ana Cecilia Rodríguez de Romo, que publicó con otras autoras, también un texto breve de Lourdes Alvarado, y yo publiqué una biografía en 2002 que obtuvo el premio de MAC de Biografía de Mujeres. Sus compañeros en la Escuela Nacional de Medicina organizaron a favor de ella una corrida de toros, aunque no sacaron ni para los gastos, por lo que pidieron al ayuntamiento que les dispensase el 10% que correspondía a esa corporación municipal sobre las entradas. Y el hijo de la Guisote ironizó, augurándoles a esos futuros médicos una gran clientela, en vista de que no sabían matar. Después se verificó una corrida con profesionales en la plaza de Toros Colón, con la que el torero Ponciano Díaz dijo obsequiar a la nueva doctora. Él y su cuadrilla lidiaron cinco toros, tres de los hombres resultaron lastimados, pero en realidad no quiero contarles de la corrida, que nos habla de las costumbres de la época. Lo que intento es comentar que gran número de personas se dieron cita ahí. Se lee en el tiempo, pocas veces se había visto la plaza de Colón con una concurrencia tan escogida y numerosa como en la corrida que tuvo lugar en beneficio de Matilde Montoya, plaza completamente llena. Considero que era la ovación que la sociedad daba a la constancia de la primera médica mexicana. Después se intentó dar a Matilde una parte muy pequeña de las ganancias y a través de la prensa sus seguidores exigieron cuentas claras, decían que la corrida había sido una prueba de simpatía del público con motivo del examen profesional de la primera doctora mexicana y llevaron el asunto a juicio. Después de un año, el juez decidió que las ganancias se repartieran en partes iguales entre el Torero Díaz y la doctora Montoya y que las costas del juicio las pagara el litigante. Con todo este asunto, Matilde decidió no usar ese dinero en beneficio propio, sino fundar un consultorio público para mujeres de bajos recursos. Siempre tuvo dos consultorios, el de El Jardín de Guerrero, que era su consultorio de paga, y otro gratuito. Los debates en la sociedad empezaron antes de que Matilde asistiera a las cátedras. Aunque hasta 1880 ninguna mujer mexicana había osado solicitar su ingreso en la escuela de medicina, ya los médicos y farmacéuticos se manifestaban contra el acceso de las mujeres a estas profesiones. Oscilaban entre el paternalismo, cómo podrían trasladarse de noche, y la misoginia. No tenían capacidad para obtener un título y nadie querría casarse con ellas. El hecho de que el director de la escuela permitiera que Matilde Montoya se matriculara significó un duro golpe a las concepciones de la mujer y de las relaciones entre los sexos entonces vigentes y reavivó antiguos debates entre quienes querían mantener a las mujeres dentro del hogar, en la vida privada, y quienes reconocían su derecho y capacidad para participar de lo público. Coincidían en oponerse al ingreso de las mujeres a la educación superior los conservadores y la mayoría de los positivistas, entre estos últimos Horacio Barreda, hijo de Gavino Barreda, introductor de la filosofía comteana en México. El también positivista e historiador de la medicina Francisco Flores publicó su gran historia de la medicina en México cuando Matilde Montoya estaba a punto de obtener su título. Aseguró ahí que en el sexo débil dominaban la imaginación y el sentimiento. Por ello, aunque las mujeres pudieran destacar en los estudios teóricos de la medicina, en la práctica era poco probable que éstas salieran airosas. Podrían, decía, llegar a ser buenas parteras, quizá regulares médicas, pero la cirugía les estaría siempre recordando que habían errado su vocación. Varias autoras han señalado que en el siglo XIX los médicos y farmacéuticos promovieron el mito de la fragilidad femenina con lo que buscaban el doble objetivo de asegurarse pacientes y desterrar a las mujeres de las profesiones sanitarias. El higienista Luis E. Ruiz, maestro de la Escuela Nacional de Medicina, se manifestaba contra la posibilidad de que la mujer desempeñara la abogacía, fuera representante del pueblo, asumiera el papel de gobernante o ejerciera la medicina. Preguntaba si el fin de la mujer podía ser el mismo que el del hombre y él mismo respondía que no. El papel de la mujer era, sostenía, tan fundamental en el santuario del hogar que cualquier otra actividad a que quiera consagrársele sería miserable en comparación de sus grandiosos deberes domésticos. Por ello, se le debía instruir no para que compitiera con el hombre y lo aventajara, sino para que desempeñara su valioso papel. Ya habían pasado ocho años del examen profesional de Matilde cuando el periódico El Tiempo publicó un artículo sobre la educación de la mujer en que aseguraba que era desagradable que ésta quisiera tener conocimientos que estaban muy por encima de sus aptitudes naturales y que eran propias del sexo fuerte. Las mujeres debían estudiar solo la primaria y algunos conocimientos de adorno como las bellas artes en caso de ser ricas. Las pobres podrían estudiar la primaria y algún oficio propio de su sexo y relacionado con su condición social. Lo principal para unas y otras era el hogar al cual estaban destinadas por naturaleza. Vemos que el sexismo estuvo siempre ligado al racismo y al clasismo. El prolífico historiador Jesús Galindo Ibilla hizo un llamado ante el Congreso de la Unión para no encargar a las mujeres ejercicios profesionales de los hombres. Aseguró que cada inteligencia femenina que acudía a las aulas era una mujer más que desertaba de las filas consagradas al hogar. Era una familia menos que contribuía a la firmeza del Estado. Y concluía que la igualdad de los sexos no existía ni podría existir jamás. Para muchos médicos universitarios había una verdadera profesión médica integrada por hombres. Entre los charlatanes a los que ellos tenían que combatir se encontraban también las mujeres. Sin embargo, durante sus años de estudio, tanto entre sus maestros como entre sus condisípulos, Matilde Montoya contó con defensores para los que era una mujer ejemplar. Francisco Ortega, el director de la escuela cuando ella ingresó, declaró en una ocasión ante todos los miembros de la escuela de medicina que la mayor honra de la que disfrutó en su vida como catedrático fue la de contar entre sus discípulos con la primera mujer inscrita en la institución. Otros maestros elogiaron su constancia en varias ocasiones en plena cátedra, señalando que era digna de imitarse por otras mujeres. La Secretaría de Gobernación acordó un auxilio de 30 pesos mensuales para ella a fin de que pudiera continuar sus estudios de medicina en la ciudad de Puebla y ya en la ciudad de México el gobernador del estado de Hidalgo le concedió una pensión de 20 pesos mensuales para que pudiera continuar sus estudios en la escuela de medicina de la capital del país. Entre sus condisípulos se formó el denominado grupo de los Montoyos que la defendían y ella recibió igualmente el apoyo de miembros de la sociedad ajenos a la escuela de medicina mujeres y hombres académicos y legos gobernantes y ciudadanos comunes. Tal fue el caso del del literato y periodista José María Vigil para quien la mujer como ser inteligente y racional que era debía recibir una educación que permitiera el desarrollo de sus facultades en toda la extensión posible y alababa a las jóvenes como Montoya que insatisfechas con la educación que se les solía proporcionar habían ingresado a las escuelas de varones lo que no había dado lugar a desorden alguno. No puedo asegurar que todos los liberales hayan estado a favor del ingreso de las mujeres a las profesiones pero encuentro que todos los médicos que realmente apoyaron a Matilde eran liberales de armas tomar metafórica y literalmente. Durante la guerra con Estados Unidos Francisco Ortega había colgado la toga de facultativo para empuñar la espada y se había batido en los campos de Churubusco el Peñón y San Antonio desde que era estudiante al igual que muchos de sus maestros y con discípulos Manuel Soriano quien la había ayudado a perfeccionarse como partera había luchado al lado de los liberales y en 1959 fue uno de los pocos que logró escapar cuando los conservadores tomaron un hospital en la Ciudad de México y fusilaron a los médicos y estudiantes de medicina que estaban trabajando allí mientras que Francisco Montes de Oca quien le proporcionaba los cadáveres del hospital militar apenas salido de las aulas había luchado en Puebla contra los franceses había dicho que volvería sobre lo escrito por el amigo de la verdad originalmente cuando yo escribí la biografía de Matilde Montoya pensé que se trataba de acusaciones falsas pero primero Margarita O'Reilly me habló de antecesores suyos que eran amigos de Matilde Montoya y protestantes lo que hablaría de que probablemente ya lo era o que al menos había una tolerancia y simpatía y María Eugenia Vázquez estudiosa de la masonería en México me aseguró que Matilde Montoya había sido una de las primeras mujeres en incursionar en la masonería mexicana donde era conocida con el sobrenombre de Clio luego ella escribió sobre la doctora Montoya y la masonería sospecha que quizá cuando la acusaron en Puebla aún no pertenecía a la masonería sino que pudo haber tenido relación con masones durante su época de estudiante a diferencia de lo que ocurría en otros países algunos sectores de la masonería mexicana estaban interesados en incorporar a las mujeres y dice la doctora Vázquez que en 1889 Matilde formó parte de la logia Josefa Ortiz de Domínguez de la que fue sapientísima maestra su madre también era miembro de la masonería y lo mismo la escritora Laureana Wright en una logia de adopción que estaba bajo la protección de la masonería masculina aunque no era parte integrante de la institución pero participaban activamente en ella el 25 de noviembre de 1889 durante una visita a la logia Josefa O de Domínguez habló de la regeneración por el trabajo y el intelecto dijo a masones y voy a leer la cita del boletín supremo del consejo que Vázquez reproduce habla Matilde vosotros dignos hijos del siglo de las luces obreros valerosos del adelanto os mostráis grandes ante el mundo trayendo a vuestro lado a la mujer para que participe del festín fraternal y con esto demostráis que la igualdad es un hecho y que aspiráis a que la mujer deje de ser cosa para elevarse a la dignidad de hija de Dios que por derecho le corresponde bueno por presión internacional en 1894 las mujeres fueron desvinculadas de la masonería mexicana no es casual que las que las mujeres se llamaran a veces hermanas ¿verdad? o sea la masonería hablaba de fraternidad pero pues sí era fraternidad entre los hombres bueno la prensa siempre comentaba que Matilde había dado un ejemplo a sus hermanas a las mujeres que luchaban por labrarse una posición independiente la médica Matilde Montoya participó de otros aspectos de la vida pública menos de un año después de su ingreso a la vida profesional se le reporta extendiendo un certificado después del reconocimiento de la esposa de un hombre que estaba presentando una demanda de divorcio para adulterio que por cierto no ganó y la exposición de este asunto privado en la prensa merecería una discusión aparte no se explican los detalles pero se dice que la resolución fue a favor de la mujer y que para ello fue determinante este certificado que fue considerado una prueba pericial por alguna razón que desconozco en 1889 Matilde Montoya emigró a Pachuca pero regresó pronto a la ciudad de México en 1991 el correo español y otros periódicos anunciaron que ella iba a dar una serie de conferencias científicas en su casa en la calle de San Fernando ese mismo año se dio a conocer la constitución de la sociedad de facultativos que tuvo entonces su primera junta los socios iban a prestar sus servicios a toda hora de la noche por una pequeña retribución o incluso de manera gratuita se trataba de una sociedad mutualista presentaron las bases de la sociedad la doctora Matilde Montoya y los doctores Domínguez Tagle y Juan Pablo de los Ríos otra actividad que ella tuvo fue justamente la de acciones fraternales filantrópicas con su madre Laureana Wright y otras mujeres daban de comer a decenas de niños las mesas eran servidas por ellas lo que un periodista describía como la virtud sirviendo a la inocencia también se servía a adultos y antes de sentarse a la mesa las personas recibían vestidos nuevos en otro espacio tenían 20 máquinas de coser para que trabajaran quienes no tenían máquina en su casa y en otra sala había un taller obredor llamado luz y trabajo que era una escuela de modistas ellas aportaban de sus recursos y también lo solicitaban a quienes tenían recursos pecuniarios perdón hay noticias de que en 1907 Matilde Montoya estaba dando conferencias relativas a los estragos de la embriaguez en todas las clases sociales en la liga antialcohólica esta había estado cerrada un tiempo pero se abrió un domingo con la conferencia de Matilde otros médicos participaban también en la liga antialcohólica que tenía una compañía infantil de teatro que representaba dramas en esas conferencias en las escuelas también se instruía a los niños en las campañas antialcohólicas y se les consideraba cruzados de la lucha contra el alcoholismo en sus hogares ya en su vida profesional Montoya destacó en la práctica clínica medicina general obstetricia ginecología y pediatría y mantuvo como decía siempre dos consultorios su consultorio de paga llegó a tener épocas de gran esplendor Columba Rivera feminista y segunda médica mexicana se dedicó también a la atención de niños y mujeres las primeras médicas optaron casi siempre por ese camino que debió de ser el más atractivo para ellas y prácticamente el único que se les dejaba abierto la primera médica mexicana fue apreciada por sociedades de médicos homeópatas si bien en ellas también había quienes consideraban que a los hombres les correspondía el predominio de la inteligencia y quizá por esta aceptación de una parte de los homeópatas es que aprendió a manejar los medicamentos homeopáticos con los cuales trataba a pacientes de pocos recursos económicos o a quienes así lo deseaban que en el siglo diecinueve eran muchos pero Matilde Montoya nunca buscó atraer demasiada atención hacia sí misma por eso no es fácil seguir el desarrollo de su vida profesional sabemos que siguió trabajando sin interrupción incluso durante los años de la lucha revolucionaria en que se celebraron sus bodas de plata veinticinco años de su vida profesional si bien el movimiento armado debió de haberla afectado como afectó a toda la sociedad sabemos también que granó prestigio y que recorría incansablemente calles y plazas atendió a sus pacientes con toda actividad hasta los setenta y tres años en que se retiró de la vida profesional debido a su estado de salud en agosto de mil novecientos treinta y siete diversos grupos de mujeres intelectuales como la asociación de médicas mexicanas la asociación de universitarias mexicanas el ateneo de mujeres y otras agrupaciones científicas de méxico celebraron en la sala manuel m ponce del palacio nacional de bellas artes su jubileo profesional es decir esta vez los cincuenta años del inicio del ejercicio de su profesión para que matilde pudiera estar presente en el acto varios de sus familiares y amigos viajaron a puebla donde donde ella vivía y la llevaron a la ciudad de méxico cinco meses más tarde el veintiséis de enero de mil novecientos treinta y ocho a las cuatro cincuenta después de una larga y penosa enfermedad falleció en el barrio de acto topán municipio de miscuac en la ciudad de méxico matilde montoya nunca se casó pero adoptó a varios hijos hombres y mujeres una de ellas esperanza herrera vega que llegó a ser una famosa concertista pero no estuvo a su lado en ese momento pues acompañada de sus familiares había ido de gira a Europa donde la sorprendería la segunda guerra mundial y estaría presa en un campo de concentración entre mil novecientos treinta y nueve y mil novecientos cuarenta y cinco para conmemorar el centenario del examen profesional de la primera médica mexicana se colocó un busto suyo en el jardín que está enfrente del centro médico nacional ella había formado parte de la asociación de médicas mexicanas desde su inicio también formó parte de la liga humanitaria la la familia la medalla matilde p montoya para médicas distinguidas en la profesión fue creada en mil novecientos setenta y nueve por la federación de asociaciones de médicas mexicanas y en dos mil nueve la universidad nacional autónoma de méxico estableció también un premio para académicas que lleva su nombre la vida de matilde montoya había transcurrido a lo largo de varias épocas nació en los albores de la guerra de reforma cuando era niña tuvo lugar la intervención francesa se formó como partera en la república restaurada como médica durante el porfirismo ejerció en ese periodo pero también como decíamos en el méxico revolucionario y en el post revolucionario a su muerte la academia nacional de medicina si le dedicó unas líneas a la distinguida profesionista a quien cupo la honra de ser la primera mujer que obtuvo el título de médico cirujano aunque en realidad a ella le dieron el título de médica cirujana fue sin duda una mujer que rompió con los cánones establecidos como señalé al principio una pionera y bueno fue una de las grandes antecesoras que nos dan un ejemplo para seguir adelante tenemos varios comentarios doctora me gustaría irles dando lectura y bueno que los podamos que nos lo pueda ir resolviendo bueno primeramente Carlos Suárez dice mil gracias saludos un abrazo Carmen Robles Gil dice buenas tardes al museo de la mujer Andrea Vicente gracias por la transmisión y bueno dice Amalia Montoya dice buenas tardes tengo entendido que ella fue pariente mía de los Montoya de Coacalco de Pozotlán y pueblos cercanos en el estado de México ojalá pueda aprender más sobre ella muchas gracias Carmen Robles Gil dice bueno el machismo siempre ha existido pero qué bueno que a pesar de todas las trabas la doctora Matilde Montoya lo superó gran ejemplo para todas las mujeres que todavía tienen tanta discriminación Alejandra Soto dice qué interesante que desde sus estudios su esfuerzo fue seguido en los medios enviando un mensaje de motivación para otras mujeres Guadalupe Peña dice gracias por dar a conocer la vida de mujeres que dieron el inicio para la libertad de estudiar profesiones las cuales eran pues únicamente para el sexo masculino y bueno Rosalba Cortés nos pregunta bueno le pregunta a usted doctora Carrillo muchas gracias por su conferencia podría por favor profundizar sobre las enfermedades de señora entre comillas sí bueno no a partir de las fuentes que he revisado esto no lo encuentro pero yo decía que lo que en la época se conocía como enfermedades de señoras pues realmente se refería a problemas ginecológicos como por ejemplo la caída de la matriz la ausencia de la menstruación o la menstruación excesiva en fin los problemas que tenían que ver con la lactancia natural a estas cosas básicamente se referían gracias muy bien muchas gracias también me gustaría comentar sobre la persona que cree ser pariente de Matilde pues que me gustaría mucho conocerla si después hubiera esa posibilidad perdón no apunté el nombre Amalia Montoya bueno los comentarios los comentarios los están poniendo en la página del Facebook del Museo de la Mujer entonces ahí creo que puede usted contactarla y responderle ahí y ya ponerse ponerse en contacto bueno pregunta Ángela Hernández dice es cierto que Matilde no puede diseccionar cuerpos varones comentó algo de esto pero si quiere sí no tenía la obligación de diseccionar cuerpos de mujeres y cuerpos de varones de niños y de adultos sí lo que lo que la criticaban es porque obviamente en los anfiteatros los cuerpos están sin cubrir sí y entonces decía cómo ella va a estar viendo a hombres pues en realidad ya eran cadáveres desnudos delante de otros hombres sí y por eso trataban de cubrir según la parte que se fuera a diseccionar pero a veces no era posible y es entonces cuando ella se encerraba sola a hacer sus disecciones pero por supuesto tuvo que hacer disecciones a solas y el hecho porque no crean que era que había tantos cadáveres se reportaba que era difícil tener cadáveres para las prácticas de anatomía y el hecho de que a ella se le se le prestara un cadáver para ensayar sus disecciones cada día hizo que en el examen se mostrara diestra con el bisturí y así lo reportaron los periódicos y así fue pues el reconocimiento de su examen donde donde se ponía una bola de aprobación o reprobación blanca de aprobación roja de reprobación pero ninguno de los miembros del jurado podía ver lo que lo que hacía el otro a diferencia de hoy que esa discusión se hace pública entre todos los miembros del jurado pero cuando abren pues todas las bolas son de aprobación y bueno hay aplausos en toda la escuela de medicina porque no habían cabido todos los estudiantes en el examen y entonces estaban en las escaleras en los patios y bueno hubo hubo aplausos al final de su examen práctico ella se desmaya en fin era una gran tensión que bárbaro ¿no? tremendo bueno le pregunta Karina Solís ¿existe algún escrito de Matilde Montoya que reflexione sobre la situación de las mujeres de su época? está interesante esta pregunta sí es muy interesante miren hay alguna algún reporte de que ella dejó constancia escrita de su trabajo médico de su trabajo clínico pero que al parecer todo esto cayó en manos de coleccionistas así que es una lástima pero no tenemos acceso a esa información y ella no no escribió especialmente ¿no? a diferencia de Columba Rivera que sí escribió mucho más que ella pero sí sabemos que perteneció a estas asociaciones de mujeres que participó en congresos y que era buena oradora ¿no? a veces se decía habló breve pero muy sustancioso por ejemplo en su examen ¿no? también se dice empieza muy nerviosa pero poco a poco va ganando y contesta al final con gran aplomo que pues conquista a todos pero no no tenemos este estos escritos lo que tenemos es lo que sus contemporáneas están discutiendo y miren me gustaría enfatizar sobre esto porque argumentos aparentemente científicos se han usado para hablar de que ciertas razas o ciertas clases sociales o las mujeres no tienen capacidad este entre biólogos médicos psicólogos había la creencia generalizada en esta época de que el órgano directriz de la personalidad femenina era el útero y en cambio el cerebro lo era de la personalidad masculina quiero comentarles un detalle que me pasó una vez me iban a entrevistar para Radio UNAM sobre la mujer y me dijeron lo primero que le vamos a preguntar es que es la mujer y yo dije bueno bueno soy mujer pero que voy a contestar y se me ocurrió ir al diccionario de la Real Academia a la lengua española y decía mujer persona del sexo femenino hombre persona racional del sexo masculino a ver qué pasó varón persona racional del sexo masculino varona persona del sexo femenino y bueno a partir de eso escribí un pequeño artículo porque seguí buscando otras diferencias que apareció en la revista FEM sobre el mamotreto sexista pero bueno los científicos mexicanos de esta época están citando a Walker para quien el cráneo de la mujer está entre el del hombre y el del niño a Richette que decía que por sus circunvolaciones cerebrales la mujer se aproximaba a las razas humanas inferiores a Le Tornó que aseguraba que las mujeres reflejaban pero no creaban pues jamás habían destacado en las ciencias y no tenían tiempo para pensar pues estaban sojuzgadas por su sensibilidad a Proudhon que sostenía que las mujeres eran moralmente inferiores y que no habían creado ni las palabras que servían para las ideas abstractas relación causa cantidad espacio tiempo alombroso que hablaba de la inferioridad fisiológica de la mujer respecto del hombre y a Comte para quien la fuerza de la mujer radicaba en superar su dificultad para obedecer pero bueno a estas ideas otros se opanían como Concepción Jimeno de Flaquer de quien les hablé yo creo que sobre ella se ha escrito pero se podría escribir más sobre su papel en México como periodista que era una mujer cultísima entonces ella habla en defensa de Matilde pero para eso hace una pues un recuento histórico de la aptitud de las mujeres para la ciencia de curar desde la más remota antigüedad ¿no? se refiere desde las mujeres que curan y que están presentes en las religiones hasta diferentes mujeres entre los griegos los druidas y hasta la época en que él escribe y bueno algunos empiezan a caer en un estereotipo pero a la inversa por ejemplo su admirador cero a la izquierda le dice que la mujer tan inteligente como el hombre es además mucho más tierna y tiene los dones de la comprensión y de la adivinación entonces dice seguramente va a ser mejor médico que el hombre ¿no? este y bueno sí repito Matilde participa en la asociación de médicas mexicanas que se crea en 1925 sí sí colabora en las hijas de la NAWAC junto con Columba Rivera participan en la segunda conferencia panamericana de mujeres de 1923 donde se están defendiendo también los derechos de las mujeres muy bien pregunta que si podría repetir por favor el nombre del autor especialista en masonería María Eugenia ay perdón ahora se me y bueno ella ella trabaja con este este texto suyo María Eugenia Vázquez aparece en en un volumen de varios volúmenes que se publicaron sobre sobre masonería y bueno se lo se lo se lo voy a a dar el el texto perdón lo estoy buscando discúlpenme este se llama educación género y masonería en México a finales del siglo 19 Matilde Montoya la primera doctora en medicina es es un texto publicado más o menos recientemente en el libro 300 años masonería y masones es el volumen cuatro muy bien muchas gracias y bueno pregunta José Alvarado dice doctora Carrillo muchas gracias por esta conferencia es un honor poder escucharla en donde podemos encontrar más información sobre los consultorios de Matilde sobre los consultorios no creo que haya mucha información lo poco que he comentado pues lo lo he obtenido de los anuncios de los periódicos y lo que se comenta cuando aquel problema con la con la corrida porque repito las los textos que ella escribió sobre todas sus consultas debe haber sido algo maravilloso pues no se conservaron ahora yo creo haber buscado toda la prensa porque busqué mucho cuando escribí esta biografía en 2001 que fue publicada en 2002 pero ahora tenemos la prensa digital pero creo haber agotado lo que lo que está en la prensa digital pero estoy segura de que ustedes pueden buscar otras fuentes tanto para seguirla ella o como estas otras mujeres tan interesantes Laureana Ride the Clean Hands Concepción Jimeno de Flaquer o las otras médicas mexicanas o también las otras la primera dentista bueno la primera dentista ya se ha trabajado también pero seguramente hay cosas la primera abogada en fin estoy segura de que podemos ir buscando otras fuentes para seguir investigando sobre estas pioneras que realmente abrieron el camino a veces cuando nos podemos presentar solas con nuestras amigas en un restaurante o cuando podemos inscribirnos sin problema en una universidad damos por sentado muchas cosas y no sabemos lo que costó a nuestras antecesoras el que hoy podamos votar el que hoy podamos usar un anticonceptivo el que podamos votar también ser votadas y estudiar muy bien pregunta bueno un comentario de Jip Yari dice bueno ejemplo de persistencia resiliencia y valentía mi admiración total para Matilde Montoya ejemplo para todas nosotras las médicas mexicanas y del mundo y bueno dice Isai Monterrubio dice ¿qué papel jugó la doctora Matilde durante la época revolucionaria? ¿estuvo activa atendiendo combatientes? ¿fungió como instructora para médicas médicos y enfermeras? no que yo lo sepa bueno sí se mantuvo activa ella se mantuvo activa toda su vida y este y su vida bueno transcurre a lo largo de muchas épocas ¿verdad? le toca toda esta lucha entre los conservadores y liberales luego una época relativamente más estable que es la del porfirismo le toca toda la época de la revolución y luego sigue trabajando con los gobiernos posrevolucionarios ella nunca deja de trabajar comenté que se le se le entrevista pidiéndole su opinión sobre la la epidemia de Tifo de 1915 y que también este por esos años se le se le celebran las bodas de plata por los 25 años en su vida profesional o sea sabemos que no deja de trabajar no creo si se refieren a que si estuvo en el bando del movimiento revolucionario no lo sé pero pero lo dudo porque habría alguna referencia a ello simplemente ella siguió en su práctica y no fue maestra no fue maestra la que si llegó a ser maestra en la normal fue Columba Rivera y llegó también a ser miembro del Consejo Superior de Salubridad bueno y ya después del Departamento de Salubridad Pública bueno Anita Bautista dice excelente exposición por la doctora la contextualización Carmen Robles dice muy atinada su intervención doctora Ana María Carrillo que bien documentada y muy amena gracias Rocío Villa dice felicidades por su plática tan amena Roxana Maldonado gracias a las mujeres médicas que abrieron el camino para nosotras las demás observé su título en el museo de la ciudad de Puebla Karolin Pacheco dice muchas gracias por su transmisión saludos desde Perú pues son todas las muchas gracias por decirme que está ahí el título en la Universidad de Puebla uno de los algún familiar de Matilde o sea descendiente de algunos de los familiares de ella donó unas fotografías a la antigua escuela de medicina a las que ahora pues no he podido tener el acceso este pero pero gracias por darnos este este bueno pero debe estar ahí el título que ya tenía porque desde luego también hay una copia en el archivo histórico de la UNAM para este trabajo bueno pues una de las cosas que hice fue revisar la prensa como comenté pero también el archivo histórico de la antigua escuela de medicina el archivo histórico de la UNAM y bueno y las lo que existía también este escrito y que miren este Mario Eugenia Vázquez pues encontró este esta esta relación con la masonería interesante que México era uno de los pocos países este que aceptaba mujeres y que al final la presión internacional obligó a que dejaran de hacerlo sí es muy interesante eso porque exacto yo también sabía que no que no había mujeres en la masonería y mire este bueno dice Carmen Robles Gil dice bueno gracias doctora bueno Misa Vedra por por su buena actuación como moderadora muchas gracias bueno pues si quiere decir algún comentario final por favor doctora María María Carrillo bueno pues creo que más o menos he dicho he dicho lo que lo que tenía que decir en primer lugar bueno recordar lo que debemos a nuestras antecesoras que Matilde fue una persona que como dicen en los comentarios tuvo que hacer frente a muchas dificultades aunque también como comentaba tuvo grandes apoyos y que fue hábil fue hábil se mostró siempre muy seria porque su madre le había dicho que no podía relacionarse con ninguno de sus compañeros porque si lo hacía iba a perder ante toda la sociedad eso hizo que quizá en esa época no tuviera ninguna relación y que finalmente no se casara o quizá ella preferió dedicarse completamente a la vida profesional pero si logró ser amiga ellos relatan que cuando hacían huelga para protestar por algo ella sabía unirse a ellos dicen como no sabían esos abrazos de compañerismo cuando pasábamos pruebas difíciles yo quiero insistir en cómo las mujeres de su tiempo le llamaron hermana esta idea de hoy de la sororidad le llamaron hermana y fueron desde luego las que sintieron que se abría completamente el mundo para ellas después después de eso viene la primera abogada María Sandoval otra otra abogada es Josefina R. Arce que ya obtiene su título en Culiacán pero entonces bueno ella fue realmente si es una heroína no fue una heroína en su tiempo o considerada de esa manera pero en realidad fue la primera de una gran cadena de mujeres que lucharon por estudiar por practicar las profesiones liberales y por destacar por ser aceptadas en las sociedades científicas por poder escribir en las revistas pero que además bueno había antecesoras porque por ejemplo Aurora Tobar Ramírez ha encontrado escritos del siglo dieciocho que nos hablan de de un de la de la de la de la de la astrónoma perdón Francisca Gonzaga Castillo y pero Jimeno de Flaquer habla de ella es una mujer cultísima yo digo de qué fuentes abrevaba esta esta periodista que nos dejó ahí este muchos elementos para discutir para ver lo que se estaba debatiendo en la época el examen de Matilde nos sirve para eso para ver estos argumentos que aparentemente estaban basados en la ciencia que iban contra la la participación de las mujeres en la ciencia y aquellas que 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 planteaban lo contrario este y que están pues sí diciendo esta dama valiente que da ejemplo a los seres de su sexo que que pueden emprender áridos estudios este y que bueno Matilde se hizo muy conocida en México yo he pensado que ella lo tuvo muy difícil porque fue la primera pero quizá tuvo menos dificultades que las mujeres que siguieron muy pronto después de ella porque ella precisamente por ser la primera tuvo apoyos económicos tuvo este apoyo de la prensa tuvo a las mujeres en su examen haciéndola fuerte incluso al presidente de la república y sin embargo otras mujeres que estudiaron medicina en tiempos de la revolución en los años 20 pudieron haberse enfrentado también todavía a muchos prejuicios que incluso existen aún este y amén creo yo pero es una hipótesis que podríamos tratar de mostrar a menos este menos apoyos de los que tuvo Matilde pero bueno creo que sí este ella ella fue una sin duda una gran mujer de la que podemos aprender y repito creo que me invitaron pues sí para conmemorar la efeméride pero sobre todo para recordar lo que debemos a las antecesoras para no dar nada por sentado para recordar que el camino es difícil y que lo que aún nos queda por recorrer este pues puede podemos tener aliento para recorrerlo inspirado por estas mujeres claro que sí claro que sí doctora bueno pues el museo de la mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana María Carrillo Farga del departamento de salud pública de la facultad de medicina de la UNAM por la impartición de la conferencia Matilde Montoya 1857 1938 en conmemoración de su aniversario luctuoso entregado hoy 26 de enero del año 2022 en la ciudad de México y lo firma nuestra querida directora del museo y presidente de FEMU la doctora Patricia Galeana muchísimas gracias doctora Ana María Carrillo pues es un ha sido un placer un honor tenerla el día de hoy con esta conferencia pues tan tan interesante y bueno son todas estas mujeres que nos que nos han dado las bases que nos han abierto puertas que nos han abierto caminos para que podamos seguir adelante y seguimos trabajando seguimos abriendo abriendo caminos nosotras aún en esta época pero hay que seguirlo haciendo muchísimas gracias pues realmente muchas gracias al museo de la mujer a la doctora Pia Galeana a ti que te voy a hablar de tu doctora Beatriz Saavedra y pues a todos los que nos han otra vez mi conexión es inestable a todos los que nos han acompañado a todos y todas a veces todavía olvido a todos y todas los que nos han acompañado muchas gracias muchas gracias a todos por seguirnos en esta transmisión y bueno a los que nos están siempre auxiliando aquí en el museo gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video